En la Peña Latina, aquí en Baxley, hay dos personas que animan la noche permanentemente. Pero no son dos personas, así nomás. Son dos personas que han estado con la comunidad por años. Son dos personas muy conocidas. Aparte de decir sabrosón, decimos María Cuevas y Jaime Rojas. ¿Cuántos años hace que está la comunidad bailando con ustedes? Empezamos con las damas. Bueno, yo estoy acá desde el año 71. Y le he brindado mi corazón, mi amor, mis canciones y mi voz a todo este público bello que me han seguido, me han soportado estas grandes cosas que nos han pasado a Jaime Rojas y a mi persona. Estamos muy agradecidos de todos. Y para la comunidad estoy cantando desde el año 72 o 73, si más no me acuerdo. Empecé con la orquesta, primero empecé con el trío romántico, que eran Nelson y Carlos González. Y después empecé con orquestas grandes, empecé con los satélites de Colombia. Y tuve muy buena suerte en este país, con todas las personas latinas que he conocido, que me conocen, que les he hecho pasar un rato agradable. Como siempre, para mí, yo soy del público, yo no me pertenezco a mí misma. Estoy muy contenta y alegre que acá este club se está levantando. Gracias a Dios y gracias a todos los que ponen su granito de arena para con nosotros. Otro día nuestra gente en Olispanos va a conversar con María Cuevas, pero de ella. Hoy estamos hablando de la peña. Otro día vamos a dedicar un programa exclusivamente a la artista, a la mujer que hizo bailar a tanta gente, y que yo recuerdo cuando llegué, era María Cuevas. Ah, y yo dije, ¿y quién es María Cuevas? Un gusto, hablo con el hombre. Bueno, con mucho placer. Caballero, qué buen ritmo tiene usted, ¿eh? Bueno, un ritmo que los centroamericanos lo traemos ya de corazón. Y nos gusta entregarlo al público con ese mismo amor que nosotros lo sentimos, para que puedan disfrutarlo y bailarlo. El ritmo tiene que venir del corazón para que la gente lo sienta. Bueno, ¿cuántos años hace que hace ritmo? Bueno, tengo más o menos unos 35 años de trabajar en la música. Por eso, a algo se debe la calidad del ritmo. Jaime, ¿el público latino es diferente aquí y en otro lado? No, siempre, hay variedad de gente, pero la gente latina siempre da ese cariño, ese amor. Siempre que la gente nos apoya bailando en la pista de baile, o nos apoyan con un aplauso, y a eso es una gran satisfacción que sentimos nosotros. Y entonces nos entregamos con más cariño, dándole todo ese ritmo, el sabor, lo más que podemos ponerle para que la gente lo disfrute. Jaime, lo dejo. Charlamos con Jaime Rojas, el artista, en otra oportunidad, como le dije a María Cuevas. Gracias. Nosotros seguimos en la Peña Latina. Gracias. Gracias. Gracias.